Artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público, ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.